Perley Perley Bueno y acá estamos probando luces Están acomodando todas las cosas El escenario, la escenografía, el lugar Y bueno, más o menos de lo que va a ser dentro de poco La grabación del videoclip de Perley al final Todos A full Chicos, estoy filmando Canon, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Muy bien Ah, dentro a Flor ¿Vos? ¿Qué tal todo? Flor, al confesionario Acá los chicos entrando ¿Qué tal tu escena, Pablito? Contanos algo Todo complicado Hay un par de Perley Perley Bueno Perley 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 por favor Acá se está caminando Nico Pero Nico vas a salir en cámara dentro de poco Por favor Te está sacando ropa, no Muchacho, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente Perley en su primer video? Te quiero caminar No, pero decíle algo al público Para salir en Facebook A pesar de que tenga esta cara de dormido No No Te van a maquillar con carbona No 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 Bueno Este es Perley ¿Todo? Bueno Vamos Paz ¡Qué Paz No Tengo 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 Está Tengo Palna Tengo Y se amanece, hay un vacío en mí Me recuerda que no estás aquí Que solo te había soñado Eres una ocasión, te he vuelto como una nación Contando los minutos que faltan por verte Y es por ti que perdí ese miedo de arriesgarlo todo Tú cambiaste mi pasividad por la locura Nada importa ya Si es que al final Te quedas conmigo Son las seis, amanece y un vacío en mí Me recuerda que no estás aquí Que solo te había soñado Eres una ocasión, te he vuelto como una adicción Contando los minutos que faltan por verte Y es por ti que perdí ese miedo de arriesgarlo todo Todo cambiaste mi pasividad por la locura Nada importa ya Si es que al final Pensé en ti cada noche desde que te vi No he podido arrancarte de mi mente Yo no he podido Shadow No ves a ti que perdí ese miedo de arriesgarlo todo Y no, simplemente perdí ese miedo de.. Y amanece y packing Y no tienen un saute sin Ener simplistic En กá Y no sé qué Gracias por ver el video.